Sobre la carretera que conduce de Nexty Pack a la venta del astillero en Zapopan, un hombre de aproximadamente 25 años de edad, que viajaba con su hijo de aproximadamente 6 años. Fueron agredidos a balazos cuando viajaban a bordo de su camioneta Ford Explorer en color blanco a la altura del fraccionamiento del campestre. El hombre trató de controlar su camioneta, pero quedó sobre los jardines del ingreso de este fraccionamiento. Al arriba de paramédicos de Cruz Verde, el hombre ya no contaba con signos vitales, ya que presentaba cerca de seis disparos de proyectil de arma de fuego. Afortunadamente, el menor de edad resultó ileso. Los agresores escaparon en una motocicleta de bajo cilindraje. Nadie pudo aportar datos a las autoridades sobre características de los mismos. Tremendo susto se llevaron los jardineros que se encontraban en esta zona, realizando la poda de los jardines, quienes fueron los que dieron aviso a los números de emergencia. Al arriba de paramédicos de Cruz Verde, el hombre ya no contaba con signos vitales, había muerto. Los paramédicos y elementos de la policía de Zapopan resguardaron al menor. Este hecho tuvo lugar al filo de las 14 horas de este día. El cuerpo fue trasladado a la morgue metropolitana, reportó Armando Villarreal. El policía express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!